Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un dólar completamente gratis simplemente por registrarte, más de 12 mil dólares de ganancias en los últimos 11 o 12 meses, ganancias personales, más de 120 mil dólares totales de inversión en nuestro equipo, más de 90 mil dólares de ganancias de nuestro equipo, BuzzFeed se ha convertido en la mejor plataforma actualmente que más beneficios le hemos sacado. ¿Tú qué estás esperando? ¿Vas a seguir viendo o tienes ya 11 o 12 meses viéndome y viendo nuestro equipo ganar dinero? Empieza desde tan solo 20 dólares con las señalas aseguradas o con tan solo 15 dólares si quieres operar por tu cuenta. Señalas aseguradas ahora de Venezuela a las 9 a.m. y a las 2 p.m. ¿Ok? Bien, ¿cómo funciona? Acá tenemos nuestro equipo, lo primero que tiene que hacer es recargar aquí, recargamos por la red de UST TRC-20, copiamos acá, luego que copiemos y que transferamos el dinero desde Binance, desde Vive, de Tronlin, de cualquier billetera TRC-20, pisa en este botón rojo para que ustedes se le actualice el balance. Si no le sale el botón rojo, actualicen la pestaña que ahí le va a salir. ¿Ok? Bien, luego que tengan su balanza acá, por ejemplo, vamos a suponer que metiste 450 dólares o 450 TRX para enseñarte una manera y la otra manera de generar ganancias dentro de VUCT. No olviden suscribirse, dar un buen like, gracias a todos por el apoyo. Bien, en VUCT lo primero que fue que empezamos con estrategia y capital y aprendimos un montón. ¿Cómo es estrategia y capital? Pues escuchen muy bien, lo que está sombrado en verde es el dinero necesario que tenemos para cubrir en la plataforma, para cubrir el dinero en una estrategia. Pero la mejor estrategia es, escuchen muy bien, por favor, hacer interés compuesto las primeras dos semanas. Luego que hagamos interés compuesto las primeras dos semanas, en dos semanas doblamos nuestro capital prácticamente haciendo interés compuesto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar nuestro capital inicial, lo guardamos en nuestro bolsillo, dejamos nuestra base del capital inicial, o sea nuestras ganancias. Esa base la vamos a hacer interés compuesto cada cinco días y vamos a retirar ganancias. Cinco días retiramos ganancias. De esa manera vamos a estar trabajando con ganancias de ganancias y vamos a tener un árbol que nos va a dar frutos y ganancias todos los días. Es la mejor manera. No podemos hacer mente corta, gente. No podemos agarrar. Y si yo hubiera hecho eso no hubiésemos ganado el dinero que hemos ganado hasta ahora. ¿Qué es? Vamos a meter doscientos, dobló doscientos, a las dos semanas tengo cuatrocientos, saco los cuatrocientos y ya está. ¿Y dónde vas a meter dinero? ¿En las plataformas shopping de alto riesgo o dónde? Porque actualmente las mejores plataformas sin duda alguna han sido Viperaya, Shaoban, Bucet y CoinRace. De resto, las demás plataformas donde tengo inversión pienso que en cualquier momento se pueden ir, pero lo que es Bucet cada día crece más. Así que presta mucha atención. Luego de recargar, vamos a ir a Transaction. Ah, bueno, la gente que quiere reclamar el dólar completamente gratis puede venir aquí a Inicio, vas a Minería Diaria y reclama fracciones de VST pisando estos bolitas, ¿ok? Hasta que llegues a un dólar. Si no tienes dinero pero quieres aprender, vas a Simulación y aquí te dan un dinero ficticio para que tú aprendas a operar, sea en un minuto o cinco minutos, ¿ok? Y puedes enseñar a otras personas y ganar comisiones por referido. No se gana mucho, se gana realmente poco, pero si quieres un equipo muy grande vas a tener buenos beneficios. Vas a ir a Transaction y en Transaction, acá es donde vamos a operar con el dinero real. A cinco minutos o a un minuto. Yo por lo general, en lo personal, como empezamos aquí en Bucet, tenemos nuestro grupo privado donde enviar las señales de un minuto. Aprendimos a operar a rango de un minuto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, invertí 450, pues operaría en este rango. Entonces, en este rango lo que tengo que hacer es comprar. Voy a lo que es 0338, ¿ok? Que no le han mandado, pueden ver acá. A veces es el internet o el grupo también que se torna un poco lento o que no va acorde con la señal. Entonces, tienes que estar muy muy pendiente de ello. Mira, 378 y prácticamente no dieron casi tiempo, ¿ok? Por eso tienes que estar muy muy pendiente. Vamos a esperar a que pase el tiempo para enseñarles a operar en el rango de un minuto. Se llama estrategia y capital. Si ganamos la primera fase, fino. Si perdemos, pasamos a la segunda fase. Si perdemos, pasamos a la tercera fase, o sea, al tercer monto, ¿ok? Dividimos nuestro capital en siete rondas. De esa manera podemos ganar por lo menos el 5% ahí diario. Por ejemplo, acá vamos a operar con 456, que serían, ponte que sean 400, vamos a empezar con 300 acá. En esta tablita, en la de 300. Sean 300 terregios, 300 dólares. Pongo 2 y aquí espero que pasen la 1338. ¿Cuál es la 1338? Bueno, 1339, mira, la 1339 y mandaron el small. Pongo small, le doy confirmar y le doy confirmar, ¿ok? Entonces, acabo de iniciar la primera operación en estrategia y capital. De esta manera empezamos operando en VU-CVT. Ahora, ahorita estamos también con la señal asegurada. Te aseguran el 100% de la cuarta fase, es como el 80% de tu capital. Ya ha sucedido anteriormente dos veces, ya le han repuesto a todo mi equipo y es una locura lo que estamos ganando y obteniendo y aprendiendo con VU-CVT, dejando atrás un poco las plataformas de alto riesgo y aprendiendo a trabajar las señales a las 9 y a las 2 PM y estamos obteniendo grandes beneficios. Y adicionalmente, trabajar por nuestra cuenta, obteniendo que sea un 5%. Ahí pasó la ronda. Entonces, tú puedes venir aquí a Registro, puedes venir a Transaction, ¿ok? Y en Transaction ven, se ganó, listo. Volvemos y empezamos. Esperamos que pase la señal, le damos Comprar, ¿ok? Y esperamos que pase la señal. Solo que no quiero hacerles el video tan largo. De esta manera se opera. Si ganamos, seguimos en el primer monto. Si perdemos, pasamos al segundo monto. Si volvemos a perder, pasamos al tercer monto. Si volvemos a perder, pasamos al cuarto monto. Si perdemos, pasamos al quinto monto. Ganamos, recuperamos lo anterior y obtenemos beneficios. ¿Qué probabilidad hay de que pase la séptima ronda en un día? Uno o dos veces. Si eres tan salado en la vida, bueno. Si no, puedo operar en rango de 5 minutos. Si tu internet no es muy bueno, buscas el grupo. Todos los grupos están en la descripción del canal, ¿ok? Y lo pueden poner allí. Vean, por aquí el de un 5 minutos. ¿Ve? Acá está, este de 5 minutos. Ahí está todo en la descripción del canal y operan a rango de 5 minutos. Bien, las señales aseguradas por el grupo de Kevin. Mira, por acá pueden ver la gente que le está enviando. Retiros. Yo también tengo cantidad de pruebas de retiros. Ya les enseño. Este, pero ¿cómo empezamos las señales del grupo de Kevin? Bien, empezamos con 20 dólares o creo que son 20 TRX o 40 TRX, si no mal no recuerdo. Bien, empezamos. Por ejemplo, aquí empieza la señal. Él manda 1, 2, 3. Entonces las señales las vamos a operar acá. Le damos comprar a 5 minutos. Comprar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Y qué monto? Es muy importante. ¿Qué monto vamos a poner ahí? Bueno, ahí vamos a poner el monto de dividir nuestro capital en 4 fases. Para operar las señales del grupo de Kevin, hay que dividir nuestro capital en 4 fases. Eso es muy, muy importante. Entonces, buscamos nuestro enlace para dividir nuestro capital en 4 fases, que no lo tenía aquí a la mano. No olviden suscribirse, dar un buen like. Gracias a todos. Estamos ganando muy buen dinero con BUSDT. Cada día crecemos un equipo de más de 120.000 dólares con más de 90.000 dólares de retiro. Mira, aquí está el agente del seguro, aquí está la página. Para dividir nuestro capital, que yo se las dejo aquí. Vamos a suponer que entraste con lo que es 100 dólares. Vamos a suponer que entraste con 100 dólares. Le damos calcular. Y esta es tu primera fase, tu segunda, tu tercera y tu cuarta. Esto es para operar lo que son las señales del grupo de Kevin. A las 9 y a las 12. Bien. Entonces, él manda 1, 2, 3. ¿Y qué monto vamos a poner aquí? Pongo WSTT. Yo puse 100 dólares. En mi monto de primera fase, 0.24. 0.24. Le doy confirmar y espero que pase el tiempo. Pasó el tiempo. Ganamos. Listo. Excelente. Vemos la segunda ronda. Mandaron esta. 1, 2, 3. ¿Qué monto? Seguimos en la primera fase porque ganamos. Le damos confirmar. Esperamos que pase el tiempo. Ganamos. Listo. Esperamos que pase en la otra fase. Ah, no. Aquí se perdió. Perdón. Pasaron y dice LOW. Quiere decir que se perdió. Entonces, ponemos 1, 2 y 3. La señal siguiente. Y aquí en vez de 0.24 pasamos al segundo monto. 1.15. 1. Borramos aquí. 1.15. ¿Ok? Le damos confirmar. Listo. Esperamos que pase el tiempo. Se ganó. Volvemos y empezamos con el primer monto. Este. ¿Ok? Si se pierde pasamos al segundo monto. Si se pierde pasamos al tercer monto. Si se pierde pasamos al tercer monto. Todo está en tu capital dividido en cuatro fases. ¿Ok? De esa manera nos aseguran nuestro capital. Listo. Por acá. Si queremos retirar, estamos así como venir a retirar. Pueden ver cantidad de retiro entre las plataformas. Yo ya he retirado. Mira, 199, 69 dólares, 51, 110, 35, 25, 21, 110, 120, 100, 100, 120, 100. O sea, realmente he retirado más de 12 mil dólares en todo este trayecto. Otra cosa muy importante es que si no tienes dinero para invertir, pero quieres crear tu propio equipo, créalo. Eso te va a dejar, mira, vas aquí a retirar y vas a ir creando tu propio equipo. Pueden ver, mira, este es directo. ¿Ok? De mi equipo, el nivel 1. Estas son comisiones de mi equipo de nivel 2. ¿Qué quiere decir equipo de nivel 2? Que tú invitaste a personas y deja también cierto porcentaje. No es mucho porque realmente tenemos un equipo muy grande y ven que las comisiones realmente sean pocos. Y este nivel 3 quiere decir que el que tú invitaste está creando equipo y también nos está dejando cierto beneficio. VUCT cada día demuestra que es una de las mejores plataformas y que vamos a seguir creciendo con esta gran plataforma. ¿Y tú qué esperas? ¿Vas a seguir viendo o te sumas? Cuídense. ¡Feliz día!